Hola, hola, ¿cómo están chicos? Nuevamente nos encontramos para realizar una nueva clase, sí, mis pequeños. El día de hoy vamos a jugar con las manitos, sí, hoy van a jugar nuestras manitos porque ellos siempre son las que trabajan, ¿verdad? El día de hoy nuestras manitos van a jugar con la ayuda de un instrumento, sí, que hace clic, clap, clic, clap. ¿Saben quién es? Sí, es la tijera, sí, el día de hoy vamos a jugar con nuestra tijera y también vamos a hacer que nuestras manitos sigan trabajando y se ejerciten que a ellas les gusta mucho recortar, ¿sí? Y en especial un gran saludo a mi pequeño Rodrigo que a él siempre le encanta cortar, sí, a él siempre le encanta recortar y entonces él va a usar el día de hoy y todos ustedes, mis pequeños, vamos a usar la tijera y vamos a hacer clic, clap, clic, clap, clic, clap, para esta actividad. Hoy les he traído, miren, ¿sí? Hoy les he traído a un super sol, miren, pero este sol tiene muchos rayos de muchos colores, ¿se han dado cuenta? ¿Sí? Estamos todos listos. El día de hoy vamos a traer nuestra tijera y vamos a jugar, sí, vamos a hacerlo estos rayos a mi querido sol, a nuestro sol. Vamos a hacer unos linos rayos divertidos que tienen muchos trazos. Mamita nos va a preparar este divertido sol con muchos rayos y muchos trazos. Miren, mis pequeños, entonces todos estamos listos, ¿sí? Muy bien, mi pequeño también, Rodrigo, que a él le encanta y me dijo, mis Yomela, a mí me gusta mucho cortar, entonces vamos a recortar y vamos a seguir todos los trazos, ¿sí? Lo hacemos despacio y vamos nosotros recortando, ¿sí? ¿Empezamos? Excelente, entonces todos vamos a empezar, chicos, a recortar, ¿sí? Empezamos entonces. Ustedes pueden empezar por el rayo que más les guste y vamos a ir recortando. Primero haré yo las ondas y voy por el camino, ahí está, abro y cierro, abro y cierro. Mi tijera está cortando, ahí está, abro y cierro. Sigo, sigo, hasta llegar al final. Listo, he realizado el primer corte, ahí está, vamos a hacer el siguiente. Tengo por aquí un zigzag, sube como cerrito, sube, baja, sube, baja, sube, baja hasta el final, ahí está, he cortado el siguiente. Vamos a hacer, miren, aquí tengo un trazo combinado, rento y ondas, ahí está. Subo por el caminito, sigo, sigo, ahí está. Recuerden que mamita no se puede hacer diferentes trazos para nosotros seguir con nuestra tijera y vamos a recortar, ¿sí? Nuestros manitos están en acción el día de hoy, ahí está, miren. Vamos a seguir hasta que no quede ningún rayo, ahí están todos los rayos. Vamos a recortar. Siguiendo el camino, ahí está nuestro camino, diferentes caminos. ¿Qué mamita nos puede hacer? Aquí está un rayo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Ahí está, clic, clac, clic, clac. Ahí está. Sigo, 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 sigo. Ahí está, ahí me falta uno, uno más tengo por aquí. Que es súper fácil mi trazo recto. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. ¿Lo ves? Abro, cierro, abro, cierro. Y listo, he realizado, miren, ahora sí mi manito recortado. Ahí está, a nuestro sol. Nuestro sol ha quedado súper, con muchos rayos. Y voy a pegarlo para que el día de hoy nuestro sol nos acompañe con sus cortes, con sus cortes que tiene ahí. Muchos rayos, ahí está. Está nuestro súper sol, que ha quedado con muchos cortes. Ahí está. Ahora sí. Listo. Nuestras manitos han trabajado usando la tijera, mis pequeños. Sí. Pero como nuestras manitos quieren seguir trabajando, ¿verdad? ¿O ya se cansaron nuestras manitos? No, ¿verdad quieren seguir trabajando? Entonces, vamos a seguir, vamos a guardar nuestras tijeras y ahora vamos a hacer otra divertida actividad con nuestras manitos. Hoy les he traído, miren, miren hoy lo que les he traído. Hoy he traído a un amigo. El día de hoy también he traído un amigo. ¿Se llama Rodrigo? No. ¿Se llama Javier? No. ¿Se llama Javier? No. ¿Quién será este amigo? Pero se han dado cuenta de algo, mis pequeños. ¿Este amigo está feliz? ¿Está triste? ¿Estará molesto? ¿Cómo está ese amigo? Bellomela, no sabemos cómo está porque no tiene ojos, nariz. ¿Qué más le falta? Ni tampoco una boca, ¿verdad? Por eso nosotros el día de hoy vamos a hacer que nuestro amigo Juan, porque se llama Juan, tenga una carita feliz, triste. Y por eso mamita también nos va a preparar nuestro... Es un cartón, ¿sí? Y le he dibujado una carita y unos agujeritos porque nuestras manitos van a estar en acción y van a pegar, van a ser las que peguen a su carita. Vamos a meter por aquí nuestras manitos y van a pegar a los ojitos, a la nariz. Ustedes pueden hacerlo de diferentes emociones, ¿sí? ¿Estamos listos? Vamos a traer entonces nuestros materiales, ¿sí? Ahí está. Y vamos a traer por aquí, yo he traído muchos ojitos, boquita, nariz. Y vamos a pegar. Ahí está, por aquí tengo. Voy a dejarlos todos. Y voy a hacerle... ¿Cómo quieren que esté nuestro amigo Juan? Que sea feliz, que esté triste, molesto, sonriente, ¿sí? Como todos ustedes, mis pequeños, que siempre están muy felices y contentos, ¿sí? Entonces, por aquí tengo yo muchos ojitos, muchas boquitas. Y vamos a hacer que su carita de nuestro amigo Juan esté a... A ver, pensemos, queremos que esté triste, ¿sí? Vamos a hacer que esté triste nuestro amigo Juan. Entonces, vamos a buscar un ojito, ¿sí? Lo vamos a colocar. Ahí están sus ojitos. Vamos a seleccionar todos los ojitos. También su boquita. Vamos a ir viendo. Y vamos a meter nuestras manitos, ¿sí? En estos agujeritos. Y vamos a buscar. Vamos a ir pegando. Miren, ahí están. Nuestras manitos están trabajando. Y pegó su primer ojito. Vamos a ir pegando. Y vamos a ir viendo. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir, entonces, pegando. Por todo. Ahí están los ojitos. Y vamos a hacer... También vamos a ir colocando su boca. La boca irá por arriba. No, ¿verdad? Entonces, vamos a sacarlo. Y vamos a colocar, ¿sí? También su... Vamos a ponerlo cerca para poder coger... Su nariz. Ahí está. Voy a coger su nariz. Y voy a pegar su nariz. Miren, ahí está. Y ahora sí voy a ponerle una boquita triste. Nuestro amigo Juan está triste. Miren, está triste. Queremos que esté triste o feliz como ustedes, mis pequeños. ¿Sí? Vamos a ponerlo feliz. Entonces, vamos a sacar... Ahí está. Vamos a sacar su boca triste. Y vamos a ponerle una sonrisa. Por aquí tiene una sonrisa. Muy contento. Ahí está. Y nuestro amigo... Juan, ahora sí. Está feliz. Ahí está. Nuestro amigo Juan está feliz. Y podemos también cambiar sus ojitos. También podemos cambiar. ¿Lo cambiamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a cambiar sus ojitos. Y podemos poner otros ojitos. Bien. Ahí está. Recuerden que mis manitos ahí están. Miren por el agujerito. Voy poniendo. Ahí está. Y nuestro amigo sigue feliz. Pero sí le hacemos una sonrisa. De oreja a oreja. Súper contento. ¿Sí? Seguimos cambiando entonces. También podemos hacerlo molesto. Vamos a sacarle su sonrisa. Y vamos a poner una sonrisa de... Sonriente. Ahí está. Nuestro amigo Juan. Está sonriendo. ¿Vieron? Y podemos seguir cambiando también. ¿Sí? Ustedes también realizarán esta divertida actividad. Para que nuestras manitos sigan trabajando. Y podemos seguir cambiando nuestros ojitos. Nuestra nariz. Nuestra boquita. ¿La cambiamos sus ojitas? ¿Sí? Excelente. Entonces vamos a cambiar otro. A ver. Otros ojos los vamos a poner. Ahí está. Miren. Y vamos a pegarle. Miren por aquí tengo otros ojitos. Ahí está. Mis manitos. Mi manito derecha y mi manito izquierda están trabajando. Ahí está. Listo. Ahí está mi amigo Juan. ¿Quieren que se quede feliz o se quede triste? ¿O molesto? Feliz. ¿Verdad? Entonces vamos a realizar nosotros esta actividad. con ayuda de mamita también. Y vamos a hacer que nuestro amigo Juancito esté muy feliz como nuestro amigo Rodrigo, nuestro amigo Juan, nuestro amigo Javier, también como nuestro amigo Juancito, nuestro amigo Calet. Y todos ustedes mis pequeños como Cristal, Mía, ¿sí? Sí, Luciana, diré todas ustedes mis pequeños también estén muy felices como nuestro amigo Juancito, ¿sí? Entonces, ¿les encantó? Sí, yo sé que sí. Ahora les toca a ustedes poner y buscar la carita que a nosotros más nos guste para nuestro amigo Juancito, ¿sí? O también pueden hacer a nuestra amiga Anita también la cara de Anita. Que sea feliz, contenta, molesta, diferentes emociones que nosotros ya conocemos, ¿sí? Y nuestras manitos seguirán jugando. Ahí está. Sacamos su boca y lo ponemos triste. Ahí está nuestro amigo Juan, se quedó triste. Triste. No, está feliz porque ha hecho muchas actividades el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a sacar su boquita y vamos a ponerle una boca feliz. Ahí está nuestro amigo Juan, está muy feliz porque el día de hoy ha trabajado, sus manitas ha hecho muchos cortes y también ha jugado con la carita de emociones, ¿sí? Muy bien, mis pequeños, espero que se haya divertido, ¿sí? Con esta divertida actividad que hemos realizado el día de hoy, ¿sí? Eso fue todo por hoy. Espero y me sigan acompañando en la próxima clase, ¿sí? Sigan teniendo un lindo día y no olviden enviarme sus fotitos y videos, ¿sí? Un besito para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima clase con nuevas actividades, ¿sí? Muy bien, hasta la próxima. Chau, chau.